Cruz Roja en su área de socorros y emergencias está en constante adaptación a los nuevos protocolos derivados del COVID-19, en búsquedas, rescates, intervenciones psicosociales, alojamientos temporales o cualquier otra situación de emergencia que requiere la intervención de Cruz Roja en esta materia. En muchas ocasiones tenemos que proceder a la evacuación de zonas urbanas, comarcas, pueblos o comunidades. Estas evacuaciones tenemos que hacerlas siempre con nuevos procedimientos y nuevos protocolos derivados del COVID-19, dando protección a las personas que evacuamos y a nuestro personal interviniente. Vamos a intentar agilizar el proceso para que esté todo listo cuando lleguen los autobuses. ¡Gracias!